Una cumbia clásica A veces ya no quisiera yo poner tanto este tema porque van a decir que no tenemos discos y que pa' que me dicen papá fue a Colombia si ponemos las mismas y las mismas pero la gente es la que mata Este tema llegó hace muchos, muchísimos años y a mi me gusta ponerlo, trabajarlo una y otra vez El señor Antonio Torres Y va dedicado especialmente para la gente que nos lo ha solicitado en este programa La Cumbia Tris ¡Hueva! Ya nos vamos a casa y en este tema un punto un tema por parte de Spire Rock and Roll y que hayan pasado de ser la mejor de las tardes en este aniversario de Sonido La Compa Que Diosito me los bendiga Ya nos vamos con ese tema y nos dice Y va dedicado para Hugo Estrada y la pobreza ahí La Conga La Conga Y pasan los años y los años y los años y la música del Peñón de los Baños sigue Don Pablido Perea León Don Pablido Perea León Sonidos Arcoíris ¡Hueva! Vinci Pedro Pérez La Cumbia Goza mi cumbia triste negra Goza mi cumbia triste negra Manuel Y su poquitilla Vámonos Yolandita Eiselita Para Catarina Familia Rodríguez Departe del borrego Allá Vaya con sabor Baila mi cumbia triste negra Allá Ya se va la banda desde cama Julio César Hugo Buen camino a casa, bendiciones Vinci Pedro Pérez La Cumbia Me pongo muy triste Y esta cumbia dice Que siempre te quiero Dedícale este tema con mucho respeto Me pongo muy triste A la señora Virginia Torres Valdovinos Dice Que siempre te quiero Ese es el tema con mucho respeto Organización SESimí Con amor Vinci Pedro Pérez La Cumbia Música Amores, miércoles 7 de octubre, Sibonet, Perraco, La Clave, Ilusión Latina, La Conca Es su cumpleaños de mi compaito Gaby, bendiciones compadre, allá nos vemos Música Ahora pinche borrego, parece que te va correteando Dice Adriana, Keo, Keito, Lexisius, París, Pepi, Eli, Juro Peñoncito Para Keito Me pongo muy triste Y esta mujer ya dice Que siempre te quiero Ese tema dedícanselo a la Laura y por Cayo Toda la banda cachonda Cachonda Ahora en Seguridad se va a vender otra vez al agua Para Fanta Y su profesor de clases acuáticas El otro Pepe Aguilar Crazy Liz El Bolívar Lalo Nueva Noventa Sonido La Sombra Y su chabelita Tadeo Deida Isis Díganle ese tema pa' tus activos Recuerdo Todos los activos en la conga Y esta cumbia dice Ya se han decidido con su chamarra Te quiero Ajá Cuando te recuerdo ¿Qué? Me pongo muy triste Y esta cumbia dice Que siempre te quie Para mí ni barriera Lizito Miss Y Junior Miss Toda la banda del sol y el charco Con que me barrió alto Impresa Miss Con servicio de Ya nos vamos Viene a ser rock and roll Un tema Allá Miss Metropea La Compa No, si Ahí va para el güey de bombón La bomboneta Baila con sabor Carlitos y Araceli Los Fantásticos Nos vamos Nos vamos a Acapulco Guerrero Con la cubana ¿Qué? Sí Con la cubana Ajá Sobroso Y se apunta Crazy Vicks Acapulco Guerrero Diciembre Vicks Pedro Pérez La cubana El Bolívar La luna La noventa Que siempre te quie Nos vamos A Acapulco Guerrero Que siempre te quie La chabelita Que siempre te quie La van a llevar de vacaciones Que siempre te quie De luna de miel Que siempre te quie Y a poner mejor que al niño Jovenes un aplauso por favor Para ustedes Que bonito Nos lo hemos costado En esta tarde Llegamos al final De las 10 de la mañana Y miren ahora que es Y todo el mundo A gusto No tengo palabras Para agradecer tanto Solamente desearles a ustedes Muchas bendiciones Y agradecer Que se presenten Que Diosito me lo tiene De bendiciones Nos vamos a casa Así como llegamos A gusto Así como llegamos Nos vamos El último tema Agradecerle de la semana A mi gran amigo Concer y su decencia Reza A toda su familia A su esposa Con mucho cariño A producciones